...Briguez, Leandro Díaz, solo González que tuvo una clara y definió mal y mire justamente Inver la habilitación para Diego ¡Gol! ¡El Atlético Tucumán! para callarnos la boca al comentarista y al relator que habían intervenido poco los punteros, los delanteros, Atlético Tucumán bueno, Tober, ahí está apareció Díaz, le rompió el arco a César y sobre los 18 minutos de este segundo tiempo Díaz marca el segundo Atlético Tucumán 2 Boca Unidos de corriente 0 la realidad es que habían aparecido poco pero Leandro Díaz dice, yo estoy para esto para las que tengo aprovecharlas, y lo hace porque es la primera clara observen el rombo con un espacio gigante a espaldas de Escobar problema toda la noche para Boca Unidos, una pelota que se ensucia una falta sobre Quiroga otorga muy bien la ventaja Díaz un pase perfecto con la cara externa del botín de Inver la asistencia maravillosa para una muy buena definición de Leandro Díaz para anticipar, darle casi de puntín con potencia pelota que se terminó colando el palo sobre el palo izquierdo de César un gran gol de Atlético Tucumán que a la expulsión responde con esto con un segundo gol que parece lapidario que también está pasando por la asistencia maravillosa con un segundo gol